hola como estan bienvenidos a este vídeo en este vídeo les mostraré de vuelta cómo funciona la crot 11 ya que en el vídeo anterior no estaba medio oscuro y eso pero igual se veía pero se los muestro de vuelta cómo funciona así que bueno vamos con el vídeo primero les mostraré cómo se carga esta arma se agarra así se tira la corredera para atrás y después para adelante así ya la tenemos preparada para disparar le ponemos la bala del cañón y ya estamos preparados para apuntar hacia el objetivo y disparar bueno estoy ahí a medio metro y le pifié acá de vuelta la tenemos vamos a cargar de vuelta acá y lo cargamos ya y ahora tiramos para adelante y ya está lista para apuntar bueno ahí vimos cómo funcionó y para más o menos fuerte alcanza una distancia de así efectivo así que dispara bien fuerte bien hasta un metro después de un metro ya va más débil y alcanza hasta una distancia de dos de dos metros así más o menos bien no mentira dos metros alcanza también más o menos bien pero apuntando más para arriba y ya lo máximo creo que son tres metros lo que alcanza tres cuatro metros hasta quizás cinco no cuatro cuatro es la máxima distancia que alcanza cuatro metros bueno la vamos a cargar de vuelta esta arma recuerden a mis compañeros así desde la escuela y eso y aquellos que iban cerca puedo fabricarlas y venderlas depende del modelo las puedo empezar a vender ahí desde 50 pesos para arriba y hay algunas que son más caras como esta que esta la vendería a 300 pesos porque son artesanales y la verdad que me lleva mucho tiempo hacerlas pero depende así de si son más resistentes si son mejores si no se rompe tanto y eso son más baratas más caras estoy viendo a ver si puedo vender algo así que bueno vamos a cargar esta arma yo ya le vendí a un compañero a uno a uno se llama el vancervo le vendí un arma de estas así de estas no de gomita elástica no funcionaba así con gomita elástica pero disparaba unas balas, unos lápices por 30 pesos ahí las cosas eran un poco más baratas pero bueno vamos a apuntar de vuelta para aquel que no vio bien como funciona así que bueno hasta acá el vídeo de hoy si les ha gustado denle like, suscríbanse y chau hasta el próximo vídeo